hola mi gente cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo una rutina rápida fácil y rápida bueno mis amores pues ahí ven que mi hija karen está haciendo una limpieza rápida está organizando la salita como pueden ver ahí está barriendo, limpiando, sacudiendo y así mis amores en este día les traigo un poco de rutina así que mis amores quédense hasta el final de este videito espero que les guste con amor y cariño por siempre que le hago con el corazón bueno mis amores pues después paso a hacer mi almuerzo y ahí les voy a enseñarles para vos un poquito Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!